Amigos pensionados, bienvenidos a nuestra sección Pensión Justa Noticias, Episodio 4. En este video les daremos las noticias más importantes del mes de abril para los pensionados y jubilados. ¡Acompáñenos! Comenzamos con la noticia que dos delegaciones regionales del Issste cambiaron de domicilio. Estas son la delegación norte y poniente del Instituto en la Ciudad de México. Así que si usted acudía a dichas sedes para realizar algún trámite o tenía radicada su pensión ahí, pues ahora deberá de hacerlo en las direcciones que le proporcionaremos a continuación. Respecto a la delegación regional norte, su nuevo domicilio es la avenida Paseo de la Reforma con número 122, Colonia Tabacalera, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc. Mientras que de la delegación regional poniente, ahora se ubica en José María Vasconcelos, mejor conocida como Circuito Interior, número 221, Colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Recuerda anotar esta información para que no tenga ningún inconveniente cuando acuda a realizar sus trámites. Pago para pensionados Issste El último pago para pensionados Issste que realiza un instituto fue el 28 de abril. Recuerde revisar sus talones de pago para verificar que le estén pagando lo correcto. Si no sabe cómo descargar sus talones de pago, en los comentarios le dejamos un video donde explicamos cómo hacerlo. De igual forma, si usted considera que no recibe lo correcto por su pensión, contáctenos, podemos ayudarle a incrementarla. En nuestra sección Preguntas Frecuentes, resolveremos algunas preguntas que nos envían nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. Si usted tiene alguna duda en específico, puede dejarla en nuestro Facebook, página de YouTube, Instagram o TikTok y les vamos a resolver cualquier duda. La pregunta que resolveremos en este video es la siguiente. Es de Germón San. Buenos días, ¿serían tan amables de contestar una pregunta? ¿La pensión por viudez también se incrementa cada año? Gracias. Bueno, la respuesta es sí. Todas las pensiones deben aumentar cada año y existen tres formas diferentes de hacerlo. La modalidad de incremento va a depender completamente de la fecha en que se otorgó la pensión por viudez. Para ello es necesario tener a la mano el documento de concesión de pensión y de esta forma poder verificar la fecha en que se otorgó dicho beneficio. Es así que la modalidad de incremento depende de la fecha en que se otorgó la pensión. Si usted tiene dudas de cómo debe incrementar su pensión por viudez, contáctenos. Podemos ayudarle. Recuerde que nuestra asesoría es totalmente gratuita. ¿Las pensiones ISTE décimo transitorio se heredan? Bueno, las pensiones ISTE no se heredan. Se transmiten a los beneficiarios que tengan derecho a una pensión, pero debe hacerse por formal solicitud ante el instituto. Estas pueden ser las de viudez, concubinato, por ascendencia u orfandad, ya que tras la defunción del pensionado o trabajador en activo, dicha pensión cambia del titular y ahora sería de su cónyuge, concubina, ascendientes o hijos en cuestión. En caso de que exista cónyuge o esposa sobreviviente a la par de un hijo menor de 18 o con 25 años pero que continúe con sus estudios, la pensión se va a dividir en partes iguales. Esperamos que nuestra sección Pensión Justa Noticias haya sido de su agrado. Recuerde que si tiene dudas de cómo incrementa su pensión, qué hacer si se la niegan o tiene alguna otra duda relacionada con pensiones ISTE, CAPTALID o CAPREPOR, puede contactarnos a los números que aparecerán en pantalla o bien a través de nuestras redes sociales. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darnos like al video y compartirlos para que nosotros podamos llegar a más pensionados y poderlos ayudar. Nosotros somos Pensión Justa. Mejoramos su vida mejorando su pensión.